Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, es como en los diarios desde allá Dos tipos en un bar, se toman las manos Prenden un grabador y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar Me quedo piola y digo que tal, vamos a pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar, las luces que pasan Acabo de cruzar, la plaza, las brasas y el color Y siempre uno como familiar Al vencer cerca y comienza a hablar Me quedo piola y empezó a pensar que no hay que pescar Dos veces con la misma red Los prejuiciados son los que vendrán Y los que están allá no me importan más Los terceros de la humanidad me atraparán Dos veces con la misma red Adiós Gracias por ver el video.